Bueno, evidentemente con mucha amargura por cómo se dio el partido, porque me parece que lo teníamos controlado, tuvimos un par de veces la oportunidad clara de ampliar la ventaja, desafortunadamente no la pudimos capitalizar y bueno, después con la inferioridad numérica, pues era de esperarse que ellos se vinieran encima, ellos obviamente iban a apostar por tirar muchos centros al aire, porque tienen dos personas de mucho peligro en el juego aéreo, como son Quiñones y Furch, desafortunadamente para nosotros en una de esas jugadas accedieron al empate, deja amargura el hecho de dejar dos puntos importantes y valiosos en casa, pero tendremos que ir de visitantes a recuperarlos. Sí, por supuesto, al final yo valoro muchísimo la competitividad de Juan, el que siempre quiere ser protagonista y siempre quiere la pelota y siempre se quiere hacer presente del cara al gol, al final es un referente de este equipo, sin ninguna duda, defensivamente yo creo que hoy el comportamiento fue bueno, la realidad es que ellos, la opción que nos generan, que pegan el poste de Julián, es invalidada por fuera de juego y después tienen, sí, una opción que terminan encontrando ahí por cuestiones muy propias de la superioridad numérica, tiempo y espacio para poder tirar un centro, el equipo queda desajustado porque viene precedido de un primer rechace bastante bueno y ahí se desajusta la línea defensiva y nos hacen ahí el empate, pero en términos generales, yo al equipo defensivamente lo he visto comportarse mucho mejor, va en una línea ascendente en cuanto al rendimiento y bueno, soy, repito, frustrados y amargados por dejar dos puntos valiosos, pero conscientes de que el camino es este y que otra vez impusimos condiciones de local y que me parece con base en lo que arrojó el partido, pues podríamos haber sin problemas llevado, sumado los tres puntos. Y obviamente hay que gestionar eso, son distintas, la tarjeta roja del partido anterior fue directa, ahora es por una doble amarilla, además en una jugada ofensiva de nosotros, no es una acción defensiva en la cual Igor por llegar a destiempo, por trabar con fuerza excesiva, se gana el cartón preventivo, él tiene la pelota controlada y en ese afán de buscar protegerla extiende la mano y alcanza a hacer contacto con el jugador de Atlas y eso provoca la segunda amarilla. Nosotros tenemos que ser muy capaces de gestionar mejor el hecho de que puedas jugar condicionado, nosotros ya teníamos la intención de sacar a Igor, estaba ya Ulises, lo pueden revisar en la imagen, y Ulises estaba parado ya para ingresar de cambio, el cambio iba a ser por Igor, porque sabíamos que corríamos ese riesgo y bueno, desafortunadamente por cuestión de segundos no nos alcanzó a hacer el cambio y ahí vino esa segunda amarilla que condicionó el partido evidentemente. Sí, al final nosotros de visitante hemos jugado solamente dos partidos, en uno perdimos y nos superaron y en el otro me parece que con contextos complicados como la inferioridad numérica lo gestionamos bien. Ahora viene una visita complicada sin duda, pues tendremos tiempo suficiente para planear bien el partido y para presentarnos de la mejor forma, pero evidentemente siempre apegados a lo que procuramos nos distinga como equipo, que es tratar de en cualquier cancha y ante cualquier rival, intentar ser protagonistas, aferrarnos a la pelota y que el partido se juegue acorde a como nosotros pretendemos que se juegue. Sabemos que será difícil por el tipo de rival que enfrentaremos, pero trabajaremos sobre esa misma línea. No, la verdad es que muy bien, nosotros gestionamos su incorporación, incorporación porque me parece, esa es una opinión personal, respeto la de alguien más, venía él siendo el mejor central de la liga en la cual competía por muchos años y creo que se merecía una oportunidad de competir en primera división y creo que de este par de partidos lo ha demostrado. Al final lo que todo cuerpo técnico anhela es tener competencia interna y creo que hoy Jonathan ha demostrado que está y estarás seguramente y seguirá compitiendo con Arturo, con Nicolás, con Caicedo, con todos los que pueden participar en ese puesto, como también lo puede hacer Galindo, a quien estamos usando de lateral. La primera, nosotros ya teníamos decidido fortalecer la mitad de la cancha por la tarjeta amarilla que tenía Igor, queríamos fortalecer ahí y refrescar digamos un poco, tanto en piernas como en hecho de liberarnos de las tarjetas amarillas. Repito, desafortunadamente fue cuestión de segundos por lo cual no pudimos hacer el cambio y vino la segunda amarilla de Igor. Y con Rubalcaba probablemente presupuestábamos que iban a venir transiciones, sabemos que es un jugador de mucho vértigo, de muy buen uno contra uno y esa era la apuesta. Cuando viene la expulsión de Igor nos mantuvimos sobre la misma idea, ellos tenían un 5-3-2 porque ellos justo hicieron algunas modificaciones en ese momento, ingresaron Chalá, Gómez y no recuerdo quién más, hicieron tres cambios, me parece que Aldo Rocha, Barbosa exactamente. Entonces, ellos en sus 5-3-2 iban a tener solamente un jugador en banda, nosotros considerábamos que no necesitábamos en la inferioridad numérica el 4-4-1-1, sino el 4-3-2 que fue el que utilizamos en Tijuana. Y apostábamos con Rubalcaba que con su vértigo y con su desequilibrio nos pudiera dar alguna contra y alguna transición, de hecho nos estaba dando una que era promisoria y que se interrumpió por una falta de Chalá que le fue sancionado con tarjeta amarilla. Entonces, bueno, pues esa era la apuesta. Obviamente se condiciona mucho con la inferioridad numérica, de lo que teníamos planeado a lo que terminamos haciendo, pues sí hubo que cambiar, porque la idea era que Rubalcaba entrara en banda izquierda, pero con esta expulsión tuvimos que ajustar. Y con respecto al tema de Bruno, Bruno estaba en Pumas-Tabasco, nosotros no terminamos por ocupar las plazas de extranjeros, quedaban vacantes dos y entonces él decidimos incorporarlo con la 20, porque no estaba teniendo minutos en Tabasco, para que tenga minutos con la 20 y con base en lo que él pueda demostrar, pues si es que es necesario y se lo gana, pues ser tomado en cuenta, pero ese fue el motivo. Gracias, buenas tardes.